¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy Chicos, continuamos con nuestra gran aventura de Pexelmon Así es amiguitos, y después de la gran tragedia y el pequeño infarto que me logró pasar el día del capítulo anterior Pues bueno, estamos de regreso en nuestro hermoso lugar Y chicos, muchas gracias de verdad por todo el apoyo, la verdad que se agradece bastante En el capítulo anterior nos quedamos aquí en esta bahía para poder pescar un poquito y relajarnos Ya que vaya que nos pasó en ese episodio, ¿verdad? Pero bueno chicos, tenemos aquí el acelitro, que no están encantadas ni nada Así es que podríamos... Bueno, de hecho no, la verdad que no importa Porque como tenemos a nuestro guacamole, pues podemos ir a volar a donde nosotros queramos Fácil y sencillo chicos Y bueno, una de las cosas que quería hacer ya hace bastante, bastante tiempo en este lugar Pues era conseguir los fósiles, así es amiguitos Ya que tengo muchas ganas de tener un aerodáctil, ya que es uno de mis fósiles preferidos Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo, a ver qué tal está Entonces, vamos a comer por aquí un poquito No me digas que ya no tengo comida, por favor Porque yo aquí... ¡Ay! Perfectísimo, Trush del pasado Siempre con la organización, ¿verdad? De hecho, este lo voy a poner aquí para que se vaya calentando todo lo que nos hace falta Y bueno chicos, en ese episodio logramos conseguir... ¿Dónde están? ¡Oh! Nos falta aquí otro caparazón Pero bueno, después vamos a ir chicos Necesito recuperarme de ese infarto Para poder, este... Después ir a ese... A esa zona misteriosa, secreta Para poder conseguir otro shulker Pero bueno, de momento así lo vamos a dejar Por aquí tenía... Voy a dejar nuestra caña Que es bastante poderosa, de hecho Este... ¡Uy! Hubiera estado bien organizarnos Pero no, chicos, tengo ganas A ver si aquí encuentro lo que habíamos encontrado ¿Dónde están? No me des que ya me lo robaron, por favor ¿Dónde están? Aquí, ¿verdad? No, acá Aquí están chicos Tenemos esta pechera de diamante Que bueno, la logramos conseguir allá en ese... En esa dimensión desconocida Que está bastante, bastante poderosa Y tenemos el pico de diamante con eficiencia Cuatro y toque de seda Esto es una bestialidad, amigos La verdad que no me pensaba encontrar algo así Pero mira qué suerte tengo Y pues por aquí tenemos, este, una pala Que es reparación que me... Y otra es elito, entonces está bastante, bastante bien Entonces el día de hoy nos vamos a llevar este pico La pechera, no, yo creo que me la voy a... La vamos a dejar aquí Y comidita... Bueno, tenemos aquí treinta y uno Tengo nada más ¡Dos! ¡Uy! Pensé que tenía más, ¿eh, chicos? Pensé que tenía más... Este, pokeballs Pero al parecer no... Deja, deja esta piedra de... De agua... ¡Uy! Piedra, agua, espérate Podríamos evolucionar a alguien, ¿eh? A ver a quién... ¡Uh! A Sheldon, ¿verdad? Vale, vale, vale Vamos a evolucionar a Sheldon, chicos O podría esperarme a encontrar otro Pokémon Que lo pueda evolucionar Vale, vale, chicos Por favor, aquí abajito en los comentarios Díganme, ¿qué Pokémon sería bueno Para poderlo evolucionar De tipo agua? Y este... Y vamos a usar esa piedra Fueguito A ver qué tal nos va Eh... A ver aquí quién tenemos más Eh... Vibra... Vribaba No... Pio Kumuku Nightmare Que la verdad es muy bueno Nightmare Pero bueno Ahí lo vamos a estar dejando Aquí tengo algunas cositas Y creo que no, ¿eh? Creo que tenemos absolutamente todo Pero me gustaría hacer aquí Que no me acuerdo Cómo se llama Fósil Uy, pero ahí están los fósiles Pero la máquina de fósiles ¿Cómo es? Máquina... No... ¿Cómo se llama eso, chicos? Porque ven que la vimos En algún momento En aquel servidor misterio Aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Aquí, aquí Infuser Máquina de fósil Vale, eso es lo que necesitamos ¡No! ¿Pero qué es esto? Dios Máquina de fósil, chicos Ok ¿Esto cómo se hace? ¡Uy, fácil, eh! Bueno, hay que encontrar Las placas Que creo que no tenemos placas Esto ¡Uy! Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil, fácil Obsidiana Demasiado fácil, chicos Pensé que iba a ser Muy complicado Solamente tenemos que ir Por la placa de aluminio Que creo que no tenemos Suficiente placa de aluminio, ¿eh? No De hecho ya no tenemos Ni los bloques de aluminio Y eso significa Que vamos a ir De aventura, nenes Así es Ya tenía bastante tiempo Que no salíamos de aventura Y nos vamos a ir Tenemos comida Tenemos nuestros Pokémon Eh... Este, ¿por qué no tiene objeto? Deja, busco algún objeto Que tenga por aquí De hecho Creo que este tiene objeto ¿Verdad? A ver qué trae El colmillo dragón De hecho, sí le sirve a este ¿Verdad? Pero bueno Yo de momento Se lo vamos a dejar A nuestro... ¡Túrner! Ahí está Perfectísimo Vale, ¿aquí no sale algún Poderosísimo Pokémon? Creo que no, ¿verdad? ¿No, verdad? No, no, no ¡Uy! Dejado con la enfermera Joy ¡Enfermera Joy! ¿Cómo está? Mi queridísima Yo sé que está usted muy bien Yo la verdad que me encuentro Pues impactado ¿Qué te diré? Mi hermosa criatura Eh... No, todavía no te acepto O sea, solamente estoy siendo Eh... Como ya nos conocemos Pues tengo la confianza De decirte así Pero todo tranquila, ¿eh? Ya luego, luego quiere esta señorita Pero sí ¡No, hombre! Lo que me pasó Enfermera Joy Me fue una super dimensión desconocida Que ni tú te la imaginas Te voy a llevar allá A tomar un café algún día Algún día de estos, ¿eh? ¡Claro, claro que sí! ¡Ándale, pues! ¡Ándale! Vale, chicos Voy a ver si aquí me dejó algo ¡Oh! Son los cofres de trampa Que todavía no le digo, de hecho No, todavía no me pone nada Todavía no me pone nada De hecho, allá ¿Se acuerdan de la casita? Eh... Me dijeron que era para invocar A... Celebi No, no es Celebi Era un Pokémon legendario La verdad que no me acuerdo Cómo se llama ¡Ay, ratata! ¿Cómo vas a querer pelear contra mí? Si soy un poderosísimo guacamole Este... Entonces Eh... Ya después Veo cómo es que podemos invocar A ese poderosísimo legendario Y... Lo tenemos en el equipo, ¿no? Bueno, quién sabe, la verdad Así es que, bueno Vamos a bajar por aquí ¡Vamos a chamuscar, nene! Páquetelas Ok Ah, ¿y saben qué me hizo falta? No tengo madera No tengo madera No me lo puedo creer Vale, debo de subir, chicos Es que necesitamos Eh... Por aquí iluminar Entonces Pues voy a regresar Por un poquito de madera También a ver si tengo carbón Quiero ver si tengo carbón Porque la verdad no sé si... Si tenga carbón en... En casa Si no, pues aquí Podemos conseguir De una manera increíble Y vamos a buscar El tan anhelado Hola ¿Qué me andas ahí vigilando, eh? A ver si no se caen estos ¿Este quién era? Vale Pues quién sabe, la verdad Creo que ya le habíamos hecho La misión de él Pero bueno Eh... No, ratatá ¿Es en serio, ratatá? Por favor Por favor Por favor Vamos a venirnos por acá Ah, espérame Deja aquí todo esto Para que se vea muchísimo más limpio, eh Se ve muchísimo mejor, ¿verdad? A ver, por aquí tenemos Maderita Nos vamos a llevar esto De hecho también esto y esto Pues si una vez nos llevamos todo Y por aquí Tendríamos que tener bloques Uy, nada más tengo esto de carbón Sí, ¿verdad? Nada más tengo esto de carbón Bueno, bueno No importa, chicos Esto por aquí Esto aquí Esto acá Esto acá Esto acá Y hacemos 20 Vale Y ya no se preocupen Porque Estaremos De hecho este lo voy a pasar acá Y hasta acá Perfecto, ya está La piedra agua No sé para qué me la traje Pero bueno Ahí lo tenemos Y este ¡Vámonos, chicos! ¡Otra vez tú! ¡Ya, mátalo! ¡Ya, ya! Por favor, ¿no? Guacamole Gracias, guacamole Es que Ratatás Aquí, pero Drop O me lo Uy, me lo voy a quedar, eh Este sí me lo voy a tirar Porque no lo necesitamos Pero la carnecita Igual está bastante bien Ahora sí, chicos Vámonos a explorar Esta gran mina Que ya habíamos Explorado un poquito Pero por allá Nos hizo falta ¿O por allá? No sé si viene de este lado Creo que sí viene un poquito ¿Verdad? De este lado ¡Uh! Ese me dijeron Que lo atrapar, amigos ¿Cómo? No, pues yo creo Que ya no lo voy a atrapar ¿Verdad? ¡El agua! Se me olvidó mi agua ¡Fua! Se me olvidó mi agua Bueno, ya ni modo ¡Ay, no! Espérate Estoy igual que este Aaron se llama Ah, le iba a lanzar La pokeball Pero bueno, ya ni modo Ya ni modo, chicos Se andan muriendo todos Por aquí, eh Pero nosotros Nosotros Espérate Vi algo por allá Ah, no No hay nada Este Nosotros estamos en una misión Misión coqueta Trio 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 Vale, por aquí debe de haber algo Entonces Deja Ah, sí, está bien Vamos a ¡Oh! No, me lo Ah, no, no es diamante ¿Verdad? ¿Qué es esto? Ah, vale, cristal Yo dije diamante No, por Hubiera estado bastante genial Amigos, pero no No hay diamante Un momentito por aquí Me gustaría encontrarme una gran mina Que creo que ya la habíamos encontrado ¿Verdad? Oye, sí Pues está del otro lado Vale, vale Vamos a ir para allá Mejor Y ya de ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es ese monstruo? Ojalá no nos quiera atacar Porque la verdad no quiero pelear ahorita Winguish A ver Winguish Sáquese de aquí Winguish ¿Otro de esos? ¿Lo atrapamos, chicos? Aaron No tengo las velos ¿Verdad? No, ya me gasté todo Aaron, ¿qué tipo de Pokémon es? No sé Pero como que Se me hace interesante Así es que Vamos a A pelear contra él Nivel 45 A ver ¿Y yo qué nivel soy? ¡34! A ver, hoja afilada Aaron usó protección Hoja afilada de guacamole Pero está protegido Vale, vale, vale Ah Spirit Shocker Se ve que por aquí Aparece mucho Aaron, ¿eh? Se ve poderoso Bueno, se ve que Sus evoluciones Es este ¿Qué? ¿No quieres atacar o qué? Vale, ahí está Uy, no le bajo nada, ¿eh? Creo que es Aaron Es tipo Acero, se ve, ¿eh? Se ve que es tipo acero Así es que Vamos a cambiar al Draco A ver si le podemos hacer algo Bastante poderoso Aquí con este Hay que bajarle Hay que bajarle bastante vida Entonces Un puño fuego Vale, vale No, no se va a quemar El inútil Oye, ¿qué pasa si se quema ahí? Creo que es inmortal, ¿eh? Vale, vale Este es inmortal Es inmortal Ok, lanza llamas Buena, 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 buena Buena, buena, buena Perfecto No, hombre Si me está muriendo No No me lo creí Bueno, pues ya ni modo Ya ni modo, chicos A ver, por acá me voy, ¿verdad? Sí, por aquí es Vale, pues qué suerte tengo, ¿eh? Qué suerte Deja Rock'n'Roll Por aquí, por aquí, por aquí Era la situación No, esos no me interesan Vale Necesitamos obsidiana Si es que nos vamos a llevar Por aquí obsidiana, chicos Con este super mega pico Que no se ve encantado Pero vean, o sea Ja, ja, ya me lo llevo de una De hecho, ya podríamos crear Uy Ya podríamos crear El nether, ¿eh? ¿Otro? No te digo que es Nivel 37, ¿eh? Nivel 38 A ver, deja saco ¿Cómo que ñan? 38, ¿no? Mejor el más poderoso Órale Vale, vale Lanza llamas ahora, sí Perfecto Protección Uy, está protegido No creo que se proteja otra vez Ahí está Y se quemó Vale, vale, vale Vamos a lanzarle una Pokeball Cierto Nada más tengo Tengo bien poquitas Wow Superball Vamos, vamos, vamos Atrápate Aaron, atrápate Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Perfecto, chicos Como de que no Con mucho gusto Ahora Necesito Que ustedes aquí abajito En los comentarios Pongan El nombre Mira, carbón Perfecto Pongan el nombre De hecho se lo voy a poner Acá Ahí está Por aquí Perfecto Pongan el nombre Para este Aaron De hecho quiero buscarlo En mi Pokédex A ver ¿Dónde está mi Pokédex? Aquí está mi Pokédex Ahí está Pokémon Aaron A ver Dice que es Acero Roca No está mal ¿Y cómo evoluciona? Uy Se ve bien poderoso ¡Agron! Pero por favor Dime que evoluciona Normal, eh Y con Que no Ay, es que necesitamos Intercambio Espero que no, chicos Espero que no Vale, pues Yo me voy a poner aquí A buscar Lo que necesitamos Para esos Para convertir Bueno, para Para hacer las máquinas Bueno, también es que Me gustaría encontrar por aquí Algún fósil La verdad que estaría bastante bueno Pero no sé En qué altura Podamos Conseguir los fósiles Que deja ver A qué altura estoy Estamos en la altura 22 Igual deberíamos de bajar Un poco más, ¿no? Tal vez Puede ser No sé si usar ¿Este tiene reparación? No, no tiene reparación Es que estaría bueno Tener ya reparación Ese para Para que no se nos rompa Igual Y fuera de cámaras Guiño, guiño Pues ya consigo reparación Pero pues no lo sé No lo sé, chicos No lo sé Pero bueno Voy a Seguir picando por aquí A ver qué logramos Encontrar Y posteriormente Si es que Pues ya consigo todo Pues ya Hacemos la máquina Para los fósiles Y quiero saber Cómo se pueden conseguir Esos fósiles Porque la verdad No tengo la más mínima idea Mientras yo voy bajando aquí Poquito a poquito ¿Y dónde está el material? Bueno, pues Este, actualización Me metí a una cuevita Ya tenemos aquí Pues bastantes minerales Vean Me he encontrado 33 de hierro No sé si el silicio Sea lo que estamos buscando Pero pues también He encontrado Este El mineral de hierro Hemos encontrado Pues pura roca Amatista Por aquí encontré Seis piedras de fuego Bueno, seis fragmentos Que la verdad Nos pueden ayudar bastante Cristal Y creo que Ya nada más ¿No? Oro por aquí Y demás Así es que Pues voy a estar por aquí Buscando un ratito Pues vean amigos Me he encontrado Por aquí otra Pequeña aldea La verdad Que queda muy bien Porque está Al costado de Pues de una pequeña playa Que la verdad Se ve bastante bonita Y por allá Mira Me está llamando A la atención Ese lugar Pero ahorita vamos Chicos Vamos a venirnos por aquí De hecho ya curé a mis Pokémon Así es que Aquí no los curé Me dormí Porque estaba haciendo de noche Pero me llamó la atención Esto chicos Porque aquí Igual podríamos encontrar Algo bastante interesante A ver si Que lo encontramos ¡Nada! Bueno Las antorchas Y yo creo que ya La pechera no Ahí la vamos a dejar La pechera Porque creo que no la vamos a ocupar Y de hecho Vamos a hacer Una cubeta de agua Yo creo Sí, yo creo que sí Mira, me voy a comer este Para que no lo tengamos aquí Perfecto ¡Uy! Ya sé que Ah, no Aquí no hay ¿Aquí tengo dinero? No tengo dinero ¡No! Que soy pobre No, pero puedo creer A ver Aquí chicos ¡No! ¡Me las quitaron! ¡No! Yo me las quería llevar ¡Oh! Lingote de aluminio Tenemos dos Nada más Hasta parece que aquí vino alguien ¿Eh? ¿PPs? También me gustaría llevármelos De hecho, sí me las voy a llevar ¿Eh? ¿Qué más necesitamos? Orito La caña Ya nada más ¿Eh? ¡Hola, enfermera! ¿Cómo está usted? Muy bien Yo también, ¿eh? Chicos, me quería llevar las librerías Pero no hay librerías ¡Qué suerte tuve! No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Ah, vale ¿Este quién es? Ah, es una ella A ver si aquí encontramos algo Nivel 20 Nada por acá Nada por acuyam Oye, me gusta su gorrita, ¿eh? Vale Hola Magma Que no sé qué tanto Vale, creo que aquí no vamos a encontrar Absolutamente nada, ¿eh? Me hubiera encantado Este Encontrar las librerías Así ya Bueno, de todas formas Que así siempre podríamos Venir Ah, de hecho aquí le podría robar eso, ¿eh? La podría robar ¡No! ¡No! ¡Me engañaron! Pensé que sí, ¿eh? Pero no, se puede ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? Mira, por la tierra Ahora más tenemos uno Una placa de aluminio Es que no sé cómo se pueda conseguir ¿Aluminio? A ver Es que Lingote de aluminio Pero ¿Dónde está El bloque? ¿Cuál es su Su faceta? No sé cuál sea, chicos La verdad que no tengo ni la más mínima idea A ver, vamos a entrar por acá No se puede, ¿eh? Ni con pico de Ni con toque de seda Lo podemos llevar Yo pensaba que sí Dije, no, hombre Pues aquí ya está todo el asunto Pero no, chicos Ah, qué mala suerte, ¿eh? Que este es un entrenador de seguro Sí, nivel 37 Pero de momento ahorita no quiero pelear No quiero pelear Estoy buscando para conseguir fósiles, chicos Fósilísimos Uy, ¿una gruta? No, no hay nada Vale, pues Seguiré buscando, amiguitos Seguiré buscando Mis papitas ¿Dónde están? Aquí están Porque tengo 52 zanahorias de aquí Vale, chicos Creo que ya la encontré Creo que es bauxita Pero es que se parece mucho al mineral de hierro Esto no sé si sea hierro, la verdad No, es hierro O sea, nada más tengo uno de bauxita Y es que me acaba de aparecer aquí Dime que esto es bauxita, por favor Uy, creo que aquí hay una mina, ¿eh? No ¿Qué tan difícil puede ser encontrar una de estas cosas? No lo sé, chicos Eh, no la encuentro Debe estar por aquí cerquita, ¿no? Pero no sé A ver, vamos a explorar un poquito más A ver si... A ver esto, por favor Que se parece mucho al hierro No Esto no es... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿De cerdos? ¡Ulala, nene! ¡Ulala! ¿Qué me podría llevar las gemas? ¿No nada más? Porque la pólvora, pues, ¿para qué? ¿Y acá? Ah, tenemos lo mismo ¿Esto es que es de sandía? Y una etiqueta, ¿eh? Hmm Interesante Interesante Este, este sí me lo puedo llevar ¿Esta tampoco? No, no me lo puedo llevar, chicos Este cerdito es esta cosa Pero no nos proporciona nada, ¿eh? ¿Es esto? ¡No! Siente Digo, que no me sale esa cosa Ya estuve buscando por mucho... ¡Uy! Aquí hay una mina, ¿eh? Me gustaría explorarla después Después me gustaría explorar esto, chicos Porque se ve bastante poderosa A ver esto No, ¿verdad? Esto es... Esto es... No, no puede ser No puede ser, amigos No, no la puedo encontrar ¿Diamante? No Vale No sé, chicos No sé ¿Sabes qué? Voy a usar el creativo Porque ya me tardé aquí un buen... Para encontrar la bauxita Y no encuentro absolutamente nada Dime, ¿qué es esta, por favor? ¡Oh! Creo que es esta ¿Sí? Se rompe más rápido, ¿no? ¡No! ¡No sé! ¿Qué piqué? Creo que sí era eso, ¿eh? ¿Cuántos necesitamos? A ver, espérate Porque no sé cuántos necesitemos Tengo aquí ya dos Tres Serían siete Y a ver Mira, hasta estaba buscando cuáles eran Máquina de fósiles, ¿no? Máquina No, pero aquí es con tilde, creo A ver Má Máquina Es este, ¿no? Es este Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Uh, jule! Va a ser complicado, ¿eh? Cinco Ocho Nueve, diez Once ¡Once! ¿Y esto qué son? Creo que para la intercambio, ¿verdad? Sí, 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 sí ¡No, no, 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 chicos! Lo voy a sacar por 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 creativo Ya que no lo encuentro nada Pero este sí que me la voy a quedar O sea, este lugar De hecho aquí voy a poner Un punto A ver Esto por aquí Le vamos a poner que sea Eh Mina Mina de puerco Ahí está Mina de puerco Y vamos a poner rosita Perfecto Ahí está, chicos Pues bueno, voy a regresar a casa A ver cómo es que regreso Porque la verdad ya no me acuerdo Ni por dónde vine Creo que era por acá En efecto Perfecto Dime qué es esto, ¿verdad? ¿Es esto? No sé si sea esto, la verdad ¡Oh, sí son! Vale, 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 vale Uh, nos hace falta uno, creo Nos hace falta uno, creo, chicos Bueno, así ya lo saco por creativo Así es que vamos a regresar Ya estuve un buen rato por aquí Vamos a dormir Y regresamos a casa, nenes Vale, ya regresamos por acá Perfecto Lo que sí no sé Es dónde lo voy a poner Porque Está como que aquí ya todo junto, ¿sabes? Aquí arriba, pues, obviamente es mi casa Aquí abajito tenemos Pues nuestro inventario Y demás Podría abrir una sala En la parte de atrás O hacer Un pequeño pasadizo Sí Yo creo que voy a expandir mi casa Hacia allá, ¿eh? Para que tenga un poquito De más lugar Y poner las cosas Pero bueno A ver, primeramente, chicos ¿Esto se debe de cocinar? ¿O cómo es el...? Ah, no hay que pegarle, ¿verdad? Dime, por favor, que funciona aquí No, no funciona Creo que sí le deberíamos de pegar Si mal no recuerdo Uy, un Rapidash por allá A ver Este... Esto por aquí Esto acá, esto acá, esto aquí Sí, ¿eh, chicos? Sí, sí, sí Le tenemos que pegar A ver Esto lo vamos a soltar Esto por aquí Quitamos esto Y el yunque Vale, 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 vale Pues sí Pues voy a hacer todo esto De hecho Deja a cabo este rápidamente Y quemamos el... El... El aluminio que trajimos Que es lo que necesitamos Vale, chicos Salieron trece La verdad que está bastante bien Eh, vamos a dejar aquí Que se vaya cocinando el hierro Todo el hierro ¿Qué tenemos? ¿Aquí qué tenemos? Nada por el estilo Ok A ver Eh... Entonces Máquina De fósiles ¿Solamente necesitamos esta? Creo que sí, ¿verdad? A ver, la parte superior Reston Y esa cosa Eh... Nos llevamos reston Nos llevamos... Oro No sé si nos pide oro La verdad Pero me voy a llevar oro Y creo que eso es todo, ¿no? Ah, el agua y cristal A ver, cristal Creo que tendríamos por aquí Solamente tengo uno Y no tengo arena ¿Cómo crees? Vale, eh... Voy a hacer un pequeño corte Para conseguir todo eso Vale, chicos Ya estoy aquí regresando Perfecto Lo que sí no tengo Y por lo que estoy sufriendo Demasiado Es este... A ver, voy a dejar aquí los dices Ya que no los ocupo Es por carbón, eh Entonces vamos a quitar esto De momento Vamos a poner aquí Para que se vaya cocinando Por aquí también vamos a dejar Este creo que sí se puede Perfecto Y aquí vamos a poner Pues unos poquitos más Y aquí tengo un desastre ya, eh Con todo mi inventario A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Por aquí Vale, perfecto Voy a ordenar un poquito Vale, ya que se está cocinando eso Vamos a ver ¿Qué más nos pide? De aquí nada De aquí obsidiana Ok, ahorita vamos a ir por una de ellas Porque la tiré por allá Y tres cubitos de agua Vale, los tres cubitos Va a estar bastante fácil Ahí está Perfecto Tres cubitos de agua Y pues vamos a buscar Un lago con lava Ahorita que se está haciendo de noche La verdad que nos va a venir de maravilla Mira, ya tenemos creo que lava ¿O qué es eso? ¿Es un portal? ¿Un portal secreto? ¿O es un bugazo? Es un portal, eh Ah, es agua Pero estaba reflejando Claro, estaba reflejando por allá Vale, aquí tenemos Lava Pero no sé si agarrar esta lava, eh Ok, aquí hay un laguito De los dos De hecho, aquí podríamos hacer Un portal Pero bueno Mejor no Vamos a conseguir el agüita Pau, 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 pau Perfecto Y por aquí La verdad que solamente quiero uno, eh Ándale Así está pero bien Bueno, de hecho Hay que tener cuidado de este lado A ver si no se nos quema Vamos a taparlo mejor Ahí está Perfecto Y ya con este Nos vamos a llevar este rápidamente Ya que tenemos el super mega pico De hecho, déjame acerco Porque ya sabía que iba a pasar algo por el estilo Y vámonos a casa, chicos Vale bien, chicos Ya me dormí Ya tenemos un nuevo día El agua El agua, la obsidiana Y solamente necesitamos los paneles Que por aquí estoy quemando todo lo posible Porque no tengo carbón ¿Y el panel cómo se hace? Creo que es así, sí, ¿no? Ahí está, vale, perfecto Pues creo que con esto son más que suficientes Entonces, máquina Máquina Lo de arriba Este lo podemos hacer Perfecto, chicos Otro Aquí Podemos hacer este Perfecto, chicos Otro Podemos hacer esto Perfecto, chicos Otro Podemos hacer este Ahí está, nenes Y ahora Con todo esto Podríamos hacer La super máquina de fósiles Sí, nena Aquí lo vamos a poner Dime, por favor ¡Oh! ¡Qué bien! Ya lo tenemos, amiguitos Progresión Progresión, ¿eh? No me lo puedo creer, amigos Ya tenemos aquí La máquina de fósiles Con esto Vamos a traer A la vida A unos cuantos Pokémon Creo que me hacen falta Otras piezas, ¿no? La máquina de fósiles La pantalla Superior No, pero este es este, ¿no? Esto es esto Pero creo que necesito unas Para limpiarlos O algo así me dijeron En los comentarios ¿Qué es eso? Máquina de refrescos Vale, nada Porque esto fue lo que creamos Aquí ¿Y a poco la tengo Que sacar nuevamente? No sé, chicos No lo sé Pero bueno Lo logramos conseguir Nuestra máquina De fósiles Sí Y ahora solamente Tendríamos Que ver De hecho voy a sacar Aquí a nuestro Guacamayo Vamos Vamos Al Guacamayo Para que estés aquí Con los otros Ahí está Pero mira Qué bonito, ¿eh? Qué bonito Qué bonito Chicos Qué bonito Este Pues sí Nada más tengo que ver Cómo le vamos a hacer Con eso Para ver lo de los fósiles Porque No tengo ni la más Minimedia Voy a expandir un poco Mi casa Para tenerlo Allá atrásito Como si fuera Una parte externa Pero también en conjunto Lo iba a poner Aquí abajito Pero creo que para Para tener todo Con los cofres A la mano Creo que sea Va a ser muchísimo mejor Amigos Pero bueno Lo logramos conseguir Amigos La máquina de fósiles Pongan aquí abajito En los comentarios Si es que me hace falta algo Que creo que sí, ¿eh? Pero bueno Ya los estaré leyendo, chicos Nos vemos en la próxima Gracias por ver Cuídense muchísimo Bye-bye Sí Quiero traer a mi Aerodáctil Aquí a la vida